Ya se vuelve a olvidar, es que te olvido que existo Pero hasta aquí a donde tu te encuentres, te ha de llevar mi olvido Cuando sientas las ansias de verme, de arrepentas de haberme dejado Ese día sin volerás, sin ganarás Notarás que el olvido ha llegado Compatito, esa va para todas las viejas que son bien cabronas compadre Y cuantas veces te dije llorando no juegues conmigo